Bienvenidos a un video más de la tienda Owlette de Disney aquí en Orlando. Hoy nos encontramos en los Premium Owlette de International Drive. Estos Owlette son los que se encuentran más cerca de Universal Orlando Resort. Hay muchísima gente en la tienda en este momento, así que vamos a dar una vuelta por los Owlette, visitar alguna que otra tienda y también vamos a visitar una tienda que ustedes nos han pedido mucho en los comentarios de videos anteriores de esta tienda. Esto no lo habíamos visto antes, se llama Pappos, Collectibles and Toys. Creo que tiene muchos peluches, muchas mochilas. Por el nombre creo que es una pop-up store que le llaman aquí en Estados Unidos, que son tiendas que no son permanentes. De repente las ponen, de repente las quitan. Así que vamos a ver qué encontramos que sea padre aquí. ¡Ay, mira esa mochila! Mira, es una mochila Loungefly de Mickey Vaquero, como para Frontierland, ¿no? Muy chula. Lo malo es que no se puede ver el precio desde acá. Mira, está Bluey, Jack, Peppa Pig, Dumbo. ¡Oh, y la tienda es bastante grande, efectivamente! Son como cuatro contenedores. Hay un montón de Funko Pops. Uno te cuesta $17.99, pero si compras tres o más, cada uno te sale en $16 dólares. O sea, $2 dólares de descuento. Mira este de el guasón gigante. No, creo que siempre hay que preguntar los precios, como que la tienda no... No, uno por $17. No, pero no creo que el grande te cueste $17. Ah, pues ¿para qué lo ponen aquí? Dice modelos selectos y aplican exclusiones o Exclusions of Life. Así para que el festivo no esté diciendo que todos cuestan lo mismo. Ah, sí? Pues mira, los de acá cuestan $7.99 y si compras tres o más, te salen en $6 dólares. Por eso, entonces hay que ver qué modelos son los que aplican. No creo que, por ejemplo, esta que es gigante vaya a aplicar en esa promoción. No, ¿verdad? Mira este de Wakanda Forever, festivo. Está bien padre, ¿no? Nunca había visto mercancía de Five Nights at Freddy's. Son figuras coleccionables de Funko. Y hasta hay peluches, festivo. Mira, este cuesta $34.99. Este peluche cuesta $19.99. Un Groot gigante. ¡Qué bonito! Estoy tratando de checar los precios, pero la mayoría de los productos no tienen precio. Hay que preguntar. Ahí es donde te agarran, festivo. Y también hay un Funko gigante de Loki. Muchas mochilas. Oye, sí. Y acá hay modelos muy padres. $100. Este de Rapunzel, por ejemplo. Mira el de Megan. Oye, está padrísimo el de Megan. ¿Cuánto cuesta? ¿100 también? Voy a pensar que la mayoría de estas cuestan $100. Mira, este es de Beetlejuice. No, no es de Beetlejuice. Es de Wednesday. ¿Qué dice aquí? Ah, sí, es de Beetlejuice. Mira, este de Dumbo. Ahí arriba está el Mickey Weckero. De Ricky and Morty. De Grogu. Oye, está bien bonita. Sí, porque es animado. Está muy lindo. No tiene el precio. Pero vamos a pensar que todas las mochilas cuestan $100. De Harry Potter. Este es de Gryffindor. Y acá hay otra de Harry Potter con diferentes cosas de Harry Potter. ¿Pero sí es el arco? Ah, sí, mira. Sí es. Es un pastel de los 100 años. ¡Qué loco! También hay un Funko Pop gigante de Mickey. Hay un Funko Pop gigante de Stitch. Hay un montón de Funkos de las princesas Disney y personajes de Pixar también. ¡Qué bonito! Este está muy bonito. Y mira a Aurora con el castillo. ¡Qué loco! Saludos a Aurora. Los villanos. Ese de Jurassic Park. El de Peter Pan. Y el de Blancanieves. Igual son de los 100 años. ¡Qué loco! Esos nunca los vi festival. Es que en los parques Disney no vas a encontrar todo. Hay mercancía por todos lados. En otras tiendas. En internet. Licencias. Por aquí hay muchas cosas de Stitch. Peluches. Llaveros. Pins. Tazas. Plumas. Shakira, Rosalía, Donnie, Joy, Yarrul, Usher, Avril Lavigne. ¿Qué? Snoop Dogg. Axl Rose. Freddie Mercury. Ozzy Osbourne. ¿Quién es Dani? ¿Quién sabe? Ah, New Kids on the Block. Ah, ok. Sí. Michael Jackson allá arriba. ¿Qué? ¿Autografiado? No, no es autografiado. No, no es autografiado como va a ser. Y aquí está el de Mandalorian. Todos los de Star Wars de la NBA. Mira, estos son rosas. WWE. WWE. De la WWE. Wow, Boba Fett. Mira a los navideños. Qué bonito. Nos acabamos de dar cuenta de algo muy chistoso porque yo tengo esa mochila, esa versión original que fue un regalo. Muchas gracias a Cristina de Loca por Disney. Muchísimas gracias. Y tengo la mochila original de Lounge Fly. Y esta dice Lounge Fly. También tiene la plaquita y todo, Star Wars. No es el mismo tamaño. Pero no es el mismo tamaño, calidad, costuras. Fue más económica, no costó 100 dólares. O sea, sabemos cuánto costó, no es porque, solo porque me la hayan regalado. El detalle en los ojos, en la nariz, se ve muy diferente el personaje. Es muy raro. Entonces, sí tengan un poquito de cuidado con lo que van a comprar porque si no es original, si es un clon y van a pagar este precio, como que, presten atención. Ya salimos de la tienda y pueden tomarse una foto muy padre aquí dentro de lo que parece ser una caja de Funko. Pueden aprovechar esto para tomarse una foto muy padre. Hay aquí la tienda que todos ustedes, o algunos de ustedes, nos han pedido. Nos han pedido en ocasiones anteriores. La tienda se llama Hollywood Heroes and Villains, héroes y villanos de Hollywood. ¿Qué encontraremos aquí? Vamos a descubrirlo juntos. Sí, nunca hemos entrado. Si pensábamos que había Funkos en la otra tienda, ¿qué hay? Demasiados Funkos. Muchísimos. Creo que todos son Funkos, ¿no? Algunos peluches. Sí, Funkos de Pokémon, pero muchísimos. ¿En cuánto están aquí? $16.99. Se me parece que es la misma tienda. ¿Tú crees? Como que los mismos sueños y... Ah, tenemos muchos. Hagamos un pop-up. Puede ser. Mira todos los de Deadpool. ¿Quién ya vio Deadpool? Y Wolverine. Buenísima esa película. Buenísima. Solo para adultos, ¿eh? Solo para adultos. Mira, aquí hay uno de Pingüino, de Batman, de Riddler. Ariel, y Wreck-It Ralph, Moana, Jasmine. Igual están en $16.99. Cenicienta. Mira, Minnie. Mickey Mouse. Ah, es Mickey? Es Mickey Mouse Club. Ah. Aurora, Elsa. Walt Disney. Ay, con revista. The Oswald. Mira, Bill. Mira, Minnie Mouse en el People's World. Ay, José. El de... Ay, no. Es Igor. No. Me han perdido. ¿Qué hay de Halloween? A mí, que está a mí. Qué bonita se está. Mira, la brujita. Ajá. Mira, Donald. Oh. Y estos son los de Stitch. Hay muchas versiones también con ukulele. Vestidos de Cheshire Cat, como la bestia, como Simba, como Pongo. Y aquí hay más Funkos de la noche antes de... ¿qué? La pesadilla antes de Navidad. Ah, esa. O el extraño mundo de Jack. Por Christmas. También hay de los Looney Tunes. Bugs Bunny de Fantasmita. Aquí hay más de las Tortugas Ninja. Estos son de los Pitufos. Aquí hay del Mago de Oz también. Encontré los Funkos de los Minions. Y... Todos estos están en 16.99. De Christmas Carol. O sea, son los Muppets de la película de la Navidad. Del cuento de Navidad. Aquí hay un montón de WWE, de Wrestlemania, de las luchas. Ah, los de Friends. Rachel está de novia. Ay, qué bonito. Los de Avatar. Hay de varios deportes. Hay de fútbol americano. Y ya. Hay Funkos de Cayola. Hay Funkos de McDonald's. Mira la tela de MTV. Qué loca. Fruit Loops. También están de cereales. Mira, MTV Moon Person. ¿Qué? No es cierto. Hay una mochila de la monja. Sí, go. Está disfrazado de... De momia. Y tienen su colita. Mira, qué bella. Cien dólares. Sospechoso. Esta se ve muy bonita. Se ve de calidad. Mira esta de videojus. Esta se ve muy de calidad. O sea, pero muy, muy, muy original. Mira. ¡Wow! Así tiene. Y esta es la misma que vimos en Universal. Entonces, sí, debe haber las que son originales. Y a lo mejor algunas que no tanto. De los Killer Clowns. Ay, de los Killer Clowns. Esa casa del 2019. Y la zona de espanto del 2018. Son muy padre. Para hacer el juego con Mickey Vaquero. Ah, mira. Y a un lado está la de Mérida, la de Brave. La mayoría se ven de calidad. Y la mayoría están en 100 dólares. Mira este de Minnie y Katrina. Esa es para Halloween. Esa sí. Mira esa. Que son globos. Muy bonita. Y pequeño pony. Mira esta de las hadas madrinas. Y como les decía, la mayoría están en 100 dólares. Pero, por ejemplo, si ven que tienen ese sello. Está en descuento de 100 dólares. Le bajaron a 49, 99, 50 dólares. Tú, tú, Dora. Dora, Dora. Allá arriba hay mochilas de las películas clásicas muy difíciles de encontrar en los parques. Pocahontas. Blancanibas no tanto. Aurora no tanto. Pero la que sigue, la de Mulan. Me hace muy, muy bonita. Y de igual forma, nunca la he visto en los parques. Hace poco en Halloween Horror Nights, vimos a una chica que tenía esa mochila de los Killer Crowns que ven allá arriba. Del circo con los payasos. Y se me hizo súper bonita. Y también esta de Snoopy que está aquí abajo. Veo que brilla en la oscuridad. Stranger Things. Mira, también hay una House of Dragons. Y aquí están las locuras del emperador. Y mira esta. Esta es de Goofy y Max. Y es más grande que el tamaño normal. De lo normal. Escalofríos. Más mochilas de villanos. Con corazones rotos. Está bien padre. Está así. La Haunted Mansion. Y justo a un lado, esta sí es de Wednesday. Ah, dance, dance, dance with my hands. Princesas japonesas. Japonesas. Estilo japonesa. Estilo animación japonesa. Hawaii. Esta es una de McDonald's. Para los fans de las hamburguesas. Y aquí hay una de los Minions. También en 100 dólares. Como todas las que ya les mostramos. Las hermanas Anderson. Y esta de Avatar se le abre en las alas. ¡Órale! De Doctor Strange. 50 dólares. También esta de Thanos está en oferta. Y esa de... Door. También está en oferta. South Park. Más mochilas de Stitch. Esta es la de Stitch que también cuesta 100. Sí, cuestan 100 dólares. Y hay un montón. Hay un chorro de Stitch. Aquí hay una de Hawking's. La escuela de Stranger Things. Hay una de papas a la francesa. De McDonald's. Mira, esta también estaba en Universal. Entonces, sí, también hay cosas originales. Hay cosas que sí son de mucha calidad. Esta es hermosa. Esta mochila. Es mochila porque atrás tiene... Te la mostramos en un video de Universal. Pero atrás tiene tirantes. Aparte tiene esta agarradera. Esta es mochila. Es bolso. Todo está preciosa. Y esta sí está muy bonita, festiva. De Blancanieves. Es como terciopelo. Recuerden que las mochilas Lounge Fly son veganas. Y tienen la plaquita. Creo que encontré mi favorita. Y es la de las chicas superpoderosas. Está genial. Genial, genial esa mochila. Encontramos una máquina expendedora de pasteles de Carlos Bakery. Ya casi se acaba el festivo. Oye, sí. Hay de chocolate, hay de arcoíris, de zanahoria, de confeti, de red velvet. Es interesante porque esta pastelería está en el Florida Mall. Por si ustedes son fans de Buddy y del reality show de Carlos Bakery. Pueden ir a probar no solo los pasteles, pero también como que los panecitos y todo lo que hacen ahí en el Florida Mall. 9 dólares 8.95. Cada pieza de pastel son grandes. Volvimos al Disney Character Warehouse una hora después. Vamos a ver qué tal si ya bajó un poquito la afluencia. Muy bien, bienvenidos a la tienda Aulet de Disney en Orlando. Nos reciben con mercancía de Aota. ¡Ah! Y una buena canción. Oye, sí. Es la que has usado para los videos, ¿no? Mercancía de Pandora. Está esta libretita que cuesta $7.99. Costaba $16.99. Está al revés. Ah, no, está bien. El precio está al revés. Ok. Y esta libretita que costaba $26.99 y ahora están $12.99. Que tiene las hojas así. Tiene el filo. Ah, ya lo habíamos visto, ¿no? Tiene este filo plateado y esta bolsita para que puedan meter sus notas también y sean secretos. Recuerden que la mayoría de los productos que ven aquí son esporádicos. Nunca sabemos qué va a haber en la tienda y nunca sabemos cuánto tiempo va a estar. Y siempre tienen descuentos porque es lo que sobra de los parques, lo de temporadas anteriores, lo que no se vendió. Así que casi todo va a tener un muy buen descuento. Mochilas de los Munchlings que ya habíamos visto anteriormente de $44.99 y de $19.99. Está esta de Mini Cupcake y también está Igor Cupcake. Y cuesta, el Igor cuesta, me imagino que lo mismo. ¿Dónde está el precio? De $19.99. Ah, ok, sí. Y costaba $45. Mira, este vaso de Coca-Cola, Fesiva. De Terbys. Ese Terbys. Me costaba $30, de aquí es en $13. Está bien bonito. Ah, mira. Está muy zen este vaso, ¿no, Fesiva? Es de losa. Ok. Y es difícil de lavar. Difícil de lavar, sí. Lo que sí es que cierra muy herméticamente porque le tienes que dar la vuelta y queda súper bien cerrado. Así que no creo que nada sale de aquí. Ok. Muy chiquito, $9.99, pequeñito. Acaso para un espresso triple. Mira, una taza de Canadá, Fabián de Canadá con Miki pescando. Saludos a todos los que nos ven desde Canadá, $20 dólares y ahora cuesta $8 dólares. La taza del Donald, increíble, de $30 a $12.99. Así tiene cara de yo me porto bien. Yo me porto bien, ya no hago corajes. El sombrerito es la tapa y es de plástico. Está súper padre esta taza. Este es un botellón de Ernesto de la Cruz con popote. Se le puede quitar el popote y también se cierra. ¿Qué cuesta? Ah, ¿se sale el popote así? No, no se sale. Ah, es que este está al revés. Ah, es que este está al revés. $30 a $12.99. Ah, buenísimo. Y la taza de $20 a $7.99 con las catrinas y la cara de Miguel. De la misma colección está el mandil de Coco que costaba $35 y aquí cuesta $15 dólares. Todo lo que veo en este estante ya se los hemos mostrado en videos anteriores. Hay como papelería y ese organizador de escritorio, esos bols de Star Wars. Todo esto ya se los habíamos mostrado. Estas son orejitas de Grogu y estas son orejas de Loki. Esta cuesta $5 dólares y esta cuesta $12 dólares aquí en el character world. Precio original no lo veo. A este $50 dólares. Y este cuesta la banda. Qué padre. Oh, mira, vienen con un moño que se quita y se pone. Son como las que vimos en la tienda de Star Wars en nuestro video de mercancía de Star Wars en Hollywood Studios. De la tienda donde encuentran mercancía de Star Wars en la entrada del parque. Ahí vimos unas muy similares que tenían un moño que se quitaba y se ponía. Y estas son de Marvel. Mira, son de la diseñadora Sara Pichelli. Es una artista italiana. Y no le veo precio a este, pero cuesta $7.99 aquí en los huevos. Orejitas de Alicia en el País de las Maravillas en $4.99. Aquí está el modelo. Tienen a Alicia ahí en la orejita con las tacitas. Así se la cito y así se ven por detrás. Estas creo que las vi en Epcot, en el pabellón de Inglaterra. Miren, aquí hay una gorra de la tienda de Coca-Cola con varios colores. Costaba $30 dólares y aquí está en $7.99. Aquí hay una de Spider-Man con el logo de Spider-Man. De $30 a $13 dólares. Y esta gorra del Dream del barco Disney Dream por Europa. O sea, que cuando hizo su itinerario por Europa creo que sacaron esta línea. Y de $30 dólares está $7.99 también. The Dream of Europe. El sueño de Europa. Y esta gorra de Lounge Fly de Disney Parks que es de la atracción Expedition Everest en Animal Kingdom. De $35 dólares a $8 dólares. Es el sombrero que también vimos en el pabellón de Inglaterra. No sé si está inspirado en Mary Poppins. Me imagino que sí por los colores. Ah, sí, mira qué dice acá. Practically perfect in every way. Como Mary Poppins. Como tú. Prácticamente perfecta en todo sentido. Como la festiva. De $40 a $7.99. Uy, qué bonito. Ese que llegó mercancía de Coca-Cola, ¿no? A la tienda. Ice Cold Coca-Cola. Manga larga. De $40 a $12.99. Se parece a los colores de la gorra que ya mostramos, ¿no? ¿Será de la misma colección? Puede ser la misma. Ay, mira, es 100% gordón. Y está hecha en México. ¿What? Como la Coca-Cola deliciosa. La mejor Coca-Cola del mundo está hecha en México. De pese a quien le pese, ¿ah? Ajá. Una playera de la mejor atracción de Walt Disney World. Según el festival. De la galaxia. De Nova Corps, Terra División. Costaba $45 y aquí está en $14.99. Mira, otra playera de la tienda de Coca-Cola. También. Ah, no, esta está hecha en Honduras. Dice Coca-Cola y sonríe. Está medio creepy la carita, ¿no? Ajá. Costaba $30 y aquí está en $12.99. Me gustó esta de La Fuerza Esté Contigo, La Fuerza Te Acompañe. De $40 a $14.99. Y son como los nuevos héroes o los... ¿Es, qué es? ¿Es Mando o Boba Fett? Es Mando, sí. Mando. Ahsoka Tano, Grogu y... Arturito. Arturito viendo hacia atrás. Sí. No están sus caras de frente acá. No estoy segura si ya vimos esta camisa de Jack antes. $24.99. No alcanzo a ver el precio original. Pero se me hace padre como para Halloween que ya viene. Mira esta faldita con los gatitos de Aristogatos. ¿No son los de Aristogatos? Ah, no. Son los amigos de los personajes. El zorrito de Bambi. Este es el de el zorro y el sabueso. La faldita cuesta $12.99. Una blusita de Star Wars en $7.99. Que costaba $26.99. Se ve muy fresca. Muy bonita la blusa de Grogu y de Escoge tu Camino. $29.99 a $12.99. Para que nunca olvidemos los cruceros de Disney. Esta playerita de manga larga. Tiene factor de protección solar de $50. Costaba $50 dólares y está en $25. Oh, es Spirit Jersey. ¿Para qué edad es esto? ¿Como para dos años? ¿Tres? ¿Cuatro? En la parte de atrás tiene el logo de Disney Cruise Line. Oh, miren esta blusita de que la vida es un cuento de hadas. De la sirenita. De $26.99 a $12.99. Aquí hay una blusita de El Rey León. Con Simba durmiendo en el arbolito. De $22 dólares cuesta $13. Una blusita de Moana y Ariel abrazándose porque son las princesas del mar. $25 dólares y aquí cuesta $10 dólares. Todavía quedan disfraces pero ya muy pocos. No veo el letrero que diga que estén en 80% de descuento. Pero la última vez que visitamos esta tienda estaban con ese descuento. En las mochilas tenemos las mismas que vimos en el video anterior. Pero la única que es nueva es esta de Stitch. Está bien grande y bien bonita. Ay, es morada. Es de Disney. Costaba $40 y aquí cuesta $20 dólares. Bien, este suéter de Boss Lightyear. Costaba $40 dólares y aquí están $12 dólares. Y por atrás no tiene nada. Aquí hay un suétercito de Star Wars de R2D2. Tiene gorrito muy bonito. Me gusta el color. Me gustan los colores. De $45 a $20 dólares. Y justo a un lado hay un pants que le podría hacer juego. De $35 a $13 dólares. Bueno, pues como ya estamos en octubre ya podemos empezar a celebrar la navidad. Tenemos un suéter en color rosa de $40 a $20 dólares. Con mini patinando. Si te gusta toda la mercancía que te estamos mostrando. Por favor regálanos un like. Eso nos ayuda muchísimo para alcanzar más familias en todo el mundo. Y puedan disfrutar de estos videos. Si esta es la primera vez que nos ves te invitamos a suscribirte y darle click a la campana. Ya que nosotros visitamos estas tiendas con descuentos todos los meses. Y también visitamos los parques de Walt Disney World y de Universal aquí en Orlando todas las semanas. En estos videos van a encontrar muchos tips, consejos e información útiles. Por si están planeando un viaje a estos parques, a este destino tan maravilloso. Nosotros somos agentes especializados en Walt Disney World y Universal aquí en Orlando. Te podemos ayudar a planear y organizar este viaje. Lo único que tienes que hacer es escanear este código QR y llenar el formulario. Al momento de llenar el formulario por favor lee los términos y condiciones. Muy importante. Una vez que recibamos este formulario lleno. Nosotros te responderemos en las próximas 72 horas hábiles con una propuesta con nuestras mejores recomendaciones. Para que podamos empezar a planear tu viaje. Un viaje a Walt Disney World se puede reservar desde $200 dólares por paquete. Y un viaje a Universal en Orlando se puede reservar desde $50 dólares por persona. Lo pueden ir pagando poco a poco hasta la fecha límite de pago antes de hacer este viaje. Me encantaron estos shorts para niños de $24.99 a $12.99. Una playerita de Star Wars de $26.99 a $7.99. Mira Facebook aquí hay una playera de Clara Bella. Y está en $9.99 y dice última oportunidad. Mi pregunta es si no se venden todas estas playeras ¿a dónde van? Al warehouse del warehouse. ¿What? No, no se crean eso no existe. Y por aquí tenemos bastantes bolsos de la marca Vera Bradley. O Vera Bradley como ustedes les quieran decir. No hay como presión en eso. Tienen de todo. Desde estos como pequeños cangureros. Oye, está genial. Está muy bonito así. Me encanta. Así súper chiquitito. Lo que lo necesitas. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta menos de $10? ¿Qué cuesta menos de $10? No, $30 dólares. ¿30? ¿Cómo? Ahí está el precio. El bolso gigante de $160 a $94.99 porque esta es una marca bastante reconocida aquí en Estados Unidos. Y la mochila de $150 a $84.99. También está este bolso que es un poquito más sencillo. No tanto hat-earn, figuritas por todos lados. Figuritas por allá, exacto. De $155 a $84.99. Y está esta chiquitita, redondita, muy bonita, que costaba $60 dólares. Aquí está en $40 dólares. Una cartera, ¿ok? Neceser. Tú dijiste que es un neceser, ¿no? Sí, debe ser algo así como un estuche. Un estuche para maquillaje o para viaje. De $60 a $39.99. En $14.99 está el lane yard con pins. Es como un juego de starter set. Para los que empiezan. Para los principiantes. En hacer el trading ping. Pin trading. Pin trading. Pin trading. Intercambiar pins. En $3.99 un pin que dice We Don't Talk About Bruno, o no se habla de Bruno, costaba amarillo. Algo que les queremos mostrar pero que no les vamos a poder dar precios exactos es la mercancía de Kate Spade y Blancanieves que está allá detrás del mostrador. Por eso no se las podemos mostrar a detalle ni darles los precios. Viene este suéter que dice Where Dreams Come True, Donde Los Sueños Se Hacen Realidad. Que obviamente es en Walt Disney World, de $45 a $13. La chamarra que llamó mi atención es esta. ¡Wow! ¡Miren qué bonita es esta! Está muy padre por atrás. Esa es la escena. Se parece a la atracción Rise of the Resistance, ¿no? Sí. En Hollywood Studios. De $90 a $40. Y en la manga están los Stormtroopers. Y se siente que sí es calientita, ¿eh? Pero bastante caliente. Festejando cada día.